¿Qué pasa con el mercado medieval? Y nos encontramos con los que entran de León en vez de entrar por la calle La Vega, por la calle esta de Copichip, y los que se han metido equivocados que van por... tienen que dar la vuelta porque se encuentran a la altura de la Odessa, y fijaros la cola de coches, la supercaravana que debe llegar hasta la Odessa. Es impresionante. Bueno, ahora el tráfico está un poco más fluido en el cruce, pero ha habido momentos, cuando he pasado yo, esto era un verdadero cuello de botella, porque se juntan los que vienen desde la Odessa con los que vienen por donde Copichip, y ya no te digo que la plaza de Antonio Colis, nada más vale, es que esté bloqueada porque haya dos para girar la calle La Vega hacia el Mercadona, pero... Esto ha sido un verdadero caos. Pero mirad hasta donde llega, ¿eh? Desde el lugar de la noticia, Emilio García, La Bañeza, Hoy Televisión. Devolvemos la conexión. Muy buenos días. Seguiremos informando. Si quieres estar al día y recibir notificación de YouTube, suscríbete a nuestro canal, es gratuito. Si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos, suscríbete. Es gratis y YouTube te avisará cada vez que subamos un vídeo. Y si te ha gustado este vídeo, dale un like. Muchas gracias.